El patrón, y es que mi cama huele a ti, a tu perfume de miel, aquí Oye, aquí está de nuevo, voltaje, alma Porque lloras sin negocio, me vete a un lado Tú no vas que estás peleando, ni yo, ni yo, ni yo Porque lloras sin negocio, me vete a tu vida y a tu corazón Tropicalísimo Tropicalísimo ya empezó, para Bolivia con todo el sabor Con mucho ritmo, mucha diversión, allí comienza su Tropicalísimo Daré volumen al televisión Tropicalísimo, el ritmo sigue siendo nuestro